¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Legión. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar el combate de mascotas contra el abusón o jacardo y su misión asociada plantar cara a los matones. Vamos a ver dicho combate y sus características. ¡Vamos allá! ¿Qué mascotas vamos a utilizar en este combate? Muy sencillo. En este caso yo he elegido dos Gurruminos Zandalari. El primero es obligatorio porque el primero lo utilizaremos contra el abusón o jacardo, la mascota más importante, más fuerte de este combate. El segundo da un poco más igual. Os podéis poner otro Gurrumino si lo tenéis. Yo recomiendo que siempre tengáis dos por si acaso o os podéis poner cualquier otra mascota. Por ejemplo un cachorro de cuorno atroz. Pero en un principio yo me he puesto estas. Las habilidades que tienen, grupo de caza, garra negra y saltar. Básicamente porque podemos utilizar el saltar siempre en cada ronda distinta. No tenemos que estar pendiente del tiempo de reutilización de las habilidades. En un principio son esas las habilidades que tengo. Como tercera mascota en el led de peluche. Me lo pongo básicamente para decir que no es necesario utilizar una tercera mascota. Si evidentemente no tenéis subido el Gurrumino Zandalari o no os da tiempo para poder hacer esta diaria en ese día, podéis utilizar otras tres mascotas. Yo os digo la más adecuada a mi gusto para este combate. Y yo creo que la más adecuada es el Gurrumino. Básicamente porque vais a ver en el combate que el abusón o jacardo se pone en primera ronda una habilidad que reduce el 50% la probabilidad de que le demos un ataque. O sea, tenemos un 50% de fallar. Y aparte tiene la habilidad jefe que le reduce un 50% el daño. Se hace bastante difícil. Por lo cual directamente aplicándole garra negra, luego un salto y luego el grupo de caza va a caer la mascota. Simplemente eso. Por eso además no utilizamos mascotas tipo no muertas contra él. Porque si encima nos reduce el daño. Aparte nos mete un 50% que podamos fallar y demás. Se hace muy complicado. Sabiendo a ciencia cierta dónde se le va a ir el debut del 50%, que será con la segunda oleada del grupo de caza, va a caer segurísimo. Comenzamos el combate contra el abusón o jacardo. Por lo tanto, nosotros con nuestro primer gurro mino. Y nada, lo primero que tenemos que hacer es meterle la garra negra. Si le conseguimos meter la garra negra, que en este caso sí, el combate va a ir rodado. Si no, pues simplemente reiniciáis y volvéis a darle con garra negra. Que vamos, que lo más seguro es que lo metáis. Habilidades importantes que tenemos que tener en cuenta contra el abusón o jacardo. Tiene parrandeando. Aumenta tu probabilidad de esquivar ataques un 50% y tiene la habilidad élite. Reduce todo el daño recibido un 50%. Nosotros lo hemos metido ahora la garra negra. Y lo que vamos a hacer ahora es meterle un saltar. Si lo fallamos no pasará absolutamente nada. Va a ir a esquivado. Pero ahora, con el grupo de caza, esto va a ser distinto. Mira, le hemos metido 3 de daño. No estaba mal. Pero ahora se le va. Y vamos a ver ahora el daño que le va a caer. Ahí está. Muerto. En el segundo grupo de caza, el abusón muere. Ahora sale la arañita del anochecer. Vamos a meterle garra negra. Y directamente vamos a meterle saltar. No nos vamos a complicar nada. Ahí está. Bueno, nos matan. No pasa absolutamente nada. Para eso tenemos a nuestro segundo gurrumino. Directamente, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meterle la garra negra ya. Ahí está. Bueno, la tenía ya. Y me he dado cuenta. Vamos a meterle saltar. Ha sido un fallo. Bueno, no pasó nada. Se la podemos volver a meter ahora a Aguchino. Pensaba que estaba con el otro. Pero de hecho, no pasa absolutamente nada porque le vamos a ganar sí o sí. Metemos a este, ahora sí, garra negra. Y le vamos a spamear el grupo de caza. Ya vais a ver que cae absolutamente en nada. Se protege, pero muere. Ya habéis visto, combate muy sencillo. No tiene absolutamente nada más. Simplemente con el gurrumino matamos al abusón. En un principio parece que tenemos que usar una mascota tipo no muerta. Porque sus habilidades van a ser más fuertes contra el abusón. Pero más lejos de la realidad, un gurrumino es muchísimo más efectivo contra esta mascota. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Si es así recordad, dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansagio oficial www.altertain.es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.